Buenísimos hermanos, muy buenos días, 2 de enero. ¿Tienes las lágrimas en tus ojos, noche y día, por alguna situación que estés viviendo de dolor? Hoy la palabra viene a consolarte, viene a darte la alegría de esta Navidad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Celebramos hoy a dos santos, San Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo. San Basilio nació en Cesarea de Cappadocia el año 330 de una familia cristiana. Brilló por su cultura y su dedicación a la vida eremética, donde sus reglas, la regla monástica, permitió que muchos monjes se rigieran por ellas, orientales, y ayudó en gran manera a los pobres. Falleció el día 1 de enero del año 379. San Gregorio nació cerca de Nacianzo el mismo año 330. Viajó mucho por razón de sus estudios, imitó a su amigo Basilio en la vida solitaria, y luego fue obispo de Constantinople. Falleció el día 25 de enero del año 389 o 390. Y por su eximia, doctrina y elocuencia mereció el apelativo de el teólogo. San Basilio y San Gregorio, reguen por nosotros. A Cristo el Señor, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal. Ver en humano portal, la celestial hermosura, gran merced y gran ventura, a quien verlo mereció. Quien lo viera y fuera yo, ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día, gran merced fue en aquel día, la que el hombre recibió. Ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Amén. De misión, de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén. La grandeza de la Navidad nos la presenta este himno, hermanos. Ver llorar a la alegría. Un verso impresionante. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios lo quería. Es el amor de Dios. Por eso hemos pedido ver su rostro. Y Él nos ha dejado ver el rostro en esta Navidad. Nos ha mostrado su salvación. Y ahora el alma desea llegar a entrar en la intimidad con Él. Y así nos ayuda a rezar el Salmo 41. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo hasta la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Esperan, Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y en el nacimiento del niño hemos visto su gloria y su compasión. Ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha abandonado al poder de la muerte. Nos ha rescatado. Ha entrado en nuestra historia para hacernos abrir los ojos y poder vivir todos los días de nuestra vida en santidad y justicia. Ahí está nuestra felicidad. El cántico del Sirácida, en el capítulo 36, nos hace ver este deseo de la Jerusalén, que es el corazón que tiene estas nuevas piedras vivas, la iglesia, nosotros por el bautismo. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Alabamos al Señor por este nacimiento entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Se ha cumplido la palabra del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 78. Nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ha nacido el sol que nace de lo alto y ya está guiando nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Escuchemos atentamente esta palabra, hermanos, y pensemos en San Basilio y San Gregorio. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva y santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. ¿Ves? Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Ha nacido el Señor para hacernos ver cómo es que nuestra vida se transforma en una alabanza continua. Por eso la santidad, vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, en su presencia. Los santos, los sabios, San Basilio y San Gregorio, que han infundido en nosotros la doctrina del amor, que nos han ayudado a conocer mucho más a Dios, pues es porque su vida ha sido una hostia viva. Su vida se ha transformado en ofrenda permanente. Y eso es lo que tú y yo, pues estamos llamados a vivir ahora. Y la iglesia vuelve a recordarnos, por eso lo rezamos todos los días, y con esta palabra, que la felicidad es la santidad. Y nos coloca a los santos para que seamos capaces de imitar su fe. Y los sabios que brillan, que brillan con su sabiduría. Y esta es la gran alegría, hermanos, que nos ayuda a crecer a nosotros y a vivir. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Los sabios brillarán con esplendor de cielo y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Recemos por el Papa Francisco y el tercer nacimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, que el Señor lo corone de gloria por su entrega a la iglesia. Oremos por todos los obispos en sus diócesis y arquidiócesis de este ejército orante, por todos los religiosos, religiosas, diáconos, por nosotros, sacerdotes, que seamos fieles y santos y reprochables ante Dios por el amor y por todos los laicos, para que llenos de fe, esperanza y amor puedan comunicar cada día la alegría de poder vivir en santidad y justicia y en su presencia. Tú solo eres santo, Señor. Presenta al Señor la súplica que tienes en tu corazón en este momento. Vamos a rezar por ti. Y ahora recemos los unos por los otros, hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios, que nos has iluminado con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad y que viviendo según esta verdad crezcamos en el amor. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el lugar de los comentarios, ¿cómo te ha ayudado la oración de hoy en este tiempo de la Navidad que nos vamos acercando a celebrar la epifanía, la manifestación del Señor en la visita de los magos? ¿Y qué significa? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Salve, reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor Salve, reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor San Basilio y San Gregorio rueguen por nosotros.